Creo que a mi gente de nuevo click de aquí heavy, tratando de cooperar con nuestro blog de música gratis, o sea beat, o instrumental, para que ustedes le metan duro. Vamos a seguir haciendo beat toda la semana, vamos a ir subiendo, ustedes nada más click en descarguen y janten. No les paren a nada, ustedes saben, este es el otro de nosotros, trabajamos con Coca-Cola. No olviden visitar nuestras páginas en Facebook, tenemos Photoshop Free para todos ustedes, esto lo hacemos tiempo libre, este es mi hobby, y por eso es que lo hago, o sea, no puedo molestar a nadie, ustedes saben, cualquier cosa comenten.